Buenos días, un gusto de poder compartir acá con Ciudadanos de Mayor Otaño el día de hoy una cantidad bastante importante que vinieron a recibir sus primeros créditos donde se ha desarrollado la banca comunal por primera vez en Mayor Otaño. Acá no lo teníamos esta línea de crédito y bueno, lo estamos desarrollando y contentos de ver tanta gente, especialmente mujeres, es interesada en llevar adelante lo que es su producción y fortalecer un poco la asistencia crediticia y de que esto va a permitir mejorar su producción y fortalecer sus ingresos, mejorar su calidad de vida y bueno, dentro del gobierno nacional lo que buscamos permanentemente es apoyar al sector productivo de nuestro país. Muy interesante su trabajo, presidente, y después va a estar en Carlos Antonio López en el Día de la Fecha también, una actividad ahí en el Kilómetro 4, vamos a estar acompañando con el radio también, porque justamente, bueno, cambió totalmente la imagen con estos créditos para la gente del campo y específicamente el trabajo que está encabezando el licenciado. Así que les felicito y esperemos que la gente lo acompañe, el licenciado, porque es una persona que va siempre apoyando a los pequeños productores, a la gente que se organiza, a las mujeres. Muchas gracias, presidente, por su visita y bueno, próximamente cuando usted está por la zona, siempre vamos a acompañarle en su trabajo. Al contrario, muchísimas gracias realmente a los medios de prensa que siempre nos están acompañando, que nos permite realmente llegarle a tanta gente de la región y bueno, de esta manera hacer conocer el trabajo que venimos haciendo día a día. Después de 30 años de presencia de créditos agrícolas, ¿cuentan ustedes con su trabajo, con su presidencia, de contar con un local propio de donde va a dar también una muy buena comodidad y por supuesto los créditos accesibles para la gente del campo y por eso también queríamos felicitarle porque después de 30 años de presencia, ¿cuentan con un local propio? Sí, es así, realmente venimos trabajando todo el país, estamos con más de 55 obras, acá en Itapúa también estamos con 14 obras, este es un local nuevo, hay otros locales que hemos prácticamente dejado también a nuevo y bueno, esto demuestra el compromiso con el pueblo, con nuestra gente, de darle comodidad que nos permite desarrollar también nuestras actividades a los funcionarios como corresponde y a la gente también atenderles de la mejor manera posible. Un punto que me llamó la atención hoy día, realmente la juventud, tiene también la oportunidad, justamente en este día se hizo entrega a la banca comunal donde los jóvenes tienen la oportunidad de trabajar y con el apoyo permanente del Crédito Agrícola de Habilitación, licenciado. Sí, por supuesto, uno siendo joven siempre tiene sueños, tiene de repente esperanzas de salir adelante y que se hace difícil principalmente en el interior, de repente la asistencia que uno puede tener, la asistencia financiera, lo primero que uno le pregunta en el sector privado de qué manera puede pagar, qué ingresos tiene y bueno, al ser joven muchas veces están iniciando en algún proyecto y nosotros analizamos su proyecto, todo que sea viable, nosotros estamos asistiendo y bueno, estamos haciendo realidad sueños de muchos jóvenes en nuestro país. El año pasado hemos asistido a más de 14.000 jóvenes y más de 16.000 mujeres, realmente un número bastante importante, relevante, y bueno, de esta manera podemos demostrar que este gobierno viene trabajando al lado de la gente, así como dice el eslogan, el Paraguay de la gente y bueno, estamos trabajando día a día para cumplir con nuestra misión principal de que apoyar al sector propio y a los emprendedores.